Música Así me dicen chef vegano ahora, ¿verdad? Pero en realidad yo soy chef cuando estoy en mi cocina, que significa ser jefe. Y me hice, digamos que me hice vegano hace 15 años alrededor. Y al dedicarme a cocinar solo comida vegana, pues te nombran chef vegano, ¿no? Pero en realidad yo cociné de todo. También trabajé mucho con lo que son la producción de vinos como sommelier en Estados Unidos. Entonces digamos que he hecho una carrera gastronómica. Y los últimos 8 años me he dedicado solamente a cocinar con plantas, frutas, verduras. Literalmente con solo plantas, ¿no? Y ahora tengo esta especialidad donde lo practico con mi persona, con mis comensales y en mi cocina. Me refiero a practicar no solamente alimentarme de esta forma, sino practicar diario. Hacer un pastel vegano diario nuevo, estar utilizando también las técnicas de francesas e italianas que nos enseñan en las escuelas de cocina. Y eso aplicarlo a comida vegana. Es aprendizaje diario, diario, diario. Diario estamos aprendiendo algo diario. Tengo que aprender algo sobre cualquier producto nuevo, sobre alguna planta, sobre qué beneficio me da cierta hierba. No nada más para decoración en los platos, sino aportar eso en los alimentos, que para mí es lo que viene en el futuro. Saber qué me estás vendiendo en un plato a nivel nutricional. Entonces, hay muchísima investigación. Muy chistoso que me preguntas, porque lo primero que yo aprendí sobre comida vegetariana fue hace, yo calculo unos 30 años, un poquito más. Encontré un libro de comida hindú, un libro de cocina. Y yo nunca quería comer ni tragar carne. Se me quedaba aquí en las mejillas. Y me quedaba horas sentado. Mi mamá me cuenta, yo me acuerdo, mis amigos salían a jugar. Y yo, pues, tenía que terminar mi comida, ¿no? Y nunca me la terminaba, no me gustaba. Pero tenía yo el temor, estaba yo muy chico, no sabía si de verdad comer o no comer. Simplemente no me gustaba. Al leer este libro de comida hindú, me di cuenta que en la parte de atrás, ellos adoraban a la vaca y no comían carne. La gran mayoría de esta cultura. Y dije, bueno, si ellos pueden sobrevivir con garbanzos, ese fue mi pensamiento, yo lo puedo hacer. Y fue donde ahí realmente fue el primer aprendizaje que tuve. Que el garbanzo tiene proteína. Y dije, si como mucho garbanzo, voy a tener proteína. Ni siquiera frijoles, que soy mexicano. Pero más bien aprendí esa parte de este libro hindú. Simplemente de cómo poder comer y no estar desnutrido. Tengo un restaurante que se llama Vegan Planet. Vegan Planet que está en Cancún, en México, que es donde radico ahorita. Y tengo otra empresa que se llama Jackfruit México, que es justo donde hacemos, deshidratamos esta fruta que es yaca o jackfruit. Y es un producto muy fácil de utilizar en la casa para poder sustituir lo que son carne deshebrada, de pollo o de puerco. Es muy parecido y sustituimos con este tipo de producto, digamos, cubrimos esa necesidad de la gente que está dejando de comer carne y aún necesita ese tipo de, digamos, de producto que es parecido a la carne. Y mi nueva marca que se llama Solo Plantas, donde ahí distribuimos ciertos productos alimenticios que nos ayudan para salir de algunos padecimientos que están ahorita de moda. Desde diabetes, depresiones, manejo puras plantas, por eso se llama Solo Plantas. Ahí distribuimos cacao orgánico crudo, que te ayuda mucho para la depresión y para la serotonina, para que podamos producir serotonina y estar más felices. También distribuimos ciertos tónicos como el magnesio, minerales como el yodo, como el azufre. Son productos que no son muy conocidos en el mercado, pero a nivel nutricional, a nivel medicinal, mucha gente los recomienda, inclusive médicos y muchos naturistas, que ya sabemos cómo alimentarnos o cómo aprovechar las plantas, las hierbas, los minerales para curarnos. Hay mucha gente que ya le dio vueltas a los hospitales, a los médicos y ya no han dado con una solución para su padecimiento. Se van a la medicina antigua, las plantas, las hierbas. En México tenemos medicina azteca, medicina maya, en la India la medicina yurveda, en la China, lógicamente, la medicina china, que es donde se basa todo. Si nos ponemos a pensar, los mismos medicamentos están hechos a base de plantas, pero ya de una forma química. Entonces, solo plantas distribuye productos que son para el beneficio del ser humano. Pero ya hay muchísima gente acudiendo a esos restaurantes. No solo el mío, Vegan Planet, en Cancún, a todos los restaurantes que hay en México, en Estados Unidos, aquí en Ecuador, hay un par también. Vamos a ir a Guayaquil, vamos a ir a Cuenca, donde hay restaurantes veganos ya. Se están abriendo las puertas, pero está empezando. Entonces, no puede ser la gran mayoría, pero sí un gran número de gente. Y no solamente son los vegetarianos y los veganos, sino son la gente que necesita dejar de comer carne por enfermedad. Que el mismo médico te va a decir, tu colesterol está hasta el tope y tu sangre, tus triglicéridos. Y bueno, si no paras, te va a dar un infarto. Esa gente, digamos que es otro tipo de público para el veganismo, o el vegetarianismo, o el naturismo. Esa gente, digamos que es otro tipo de público para el veganismo.